hola hola gente de raunera que tal como estan espero que esten super super bien bienvenido a un nuevo video mas del canal bueno este video va a ser conciso rápido no me voy a desplegar demasiado ya que ahora si me demore para sacarlo porque estoy haciendo lo que es el material me demore trayéndolo buscando la información para armarlo de una vez y traerselos y bueno más vale tarde que nunca porque ya este video ya no tendría sentido ya el día de mañana y comieron el titulado el día de hoy voy a estar mencionando todo lo que es el resumen semanal de teledragón para esta semana de 4 al 10 de abril así que bueno como dije va a ser rápido así que pasemos de una vez con la información para no demorarnos demasiado y bueno ya el día de hoy ya saben nos van a dar lo que son monedas tablero 540 también nos van a dar que son 4 cofres ruleta 2 monedas teledragón para la colección teledragón actual un rastro de ajetrol y también hemos recibido lo que son ahora los comodines heroicas el día de mañana se repite lo mismo si para el 5 de abril también se repite lo mismo también nos van a dar lo que son monedas teledragón 4 cofres ruleta nos van a dar lo que son igual monedas teledragón también rastros de ajetrol para los que quieren completar esta conexión y tienen lo que son los famosos escamas de ajetrol también nos van a dar lo que son órganos heroicas cofres de órganos heroicas para el día de mañana el 6 recién nos están dando lo que es este movimientos puzles en lo que es el teledragón vamos a tener lo que son 36 movimientos puzles como mínimo bueno asegurados 36 si 4 cofres de movimientos puzles misteriosos te puede tocar de 5, 10, 50, 15, 20 ya depende igual 2 monedas teledragón te va a tocar lo que es también lo que son cofres de aniversario y lo que es un cofre beat te puede tocar cualquier dragón te puede tocar lo que son órganos no solamente te va a tocar cualquier dragón de cualquier realeza legendaria no sé si te puede tocar heroica te puede tocar dragones titanes dragones vampiros o dragones de cualquier tipo bueno para el 7 igual vamos a tener lo que son monedas teledragón movimientos puzles diré estoy identificando con las monedas teledragón movimientos puzles igual 36 4 lo que es un cofre de movimientos puzles misteriosos también vamos a decir lo que son monedas teledragón para la colección actual y lo que es un cofre de dragones de elemento metal si de cualquier rareza que tengan elemento metal puede ser dragones titán metal algún dragón heroico que tenga elemento metal dragones legendarios con elemento metal y aparte ya para la segunda recolecta te va a tocar lo que son también un cofre de orbes de dragones titanes se puede tocar orbes de cualquier dragón titán el 8 el 8 ya casi viernes 8 ya casi finalizando fin de semana igual también vamos a volver a tener lo que son monedas telero 4 cofres ruleta de monedas telero 2 monedas teledragón y cofres ruleta de dragones heroicos y no bueno en ese caso dragones heroicos y dragones vampiros eso es lo que te va a tocar en los cofres ruleta si el 9 igualmente se repite tenemos lo que es este monedas telero 4 cofres ruleta monedas teledragón 2 en las ambas recolectas juntándolas igual también se repite lo que es los cofres de dragones de metal heroicos legendarios titanes vampiros que tengan elemento metal y también un cofres de orbes legendarias y ya para finalizar lo que es el 10 el último día de esta semana domingo 10 se nos va lo que es la semana con lo que son ya sellos de vuelo para el 10 ya está comenzando lo que es la la isla carrera del dragón hermana si y nos van a dar lo que son 12 sellos de vuelo asegurados también vamos a tener lo que son cofres de sellos ya sea te puede tocar 1 5 te puede tocar 2 depende de igual monedas teledragón sigue lo mismo cofre de tinieblas y cofre de luz o cofre de oscuridad o cofre de luz bueno eso es todo lo que nos va a traer el resumen para esta semana lo que es el teledragón así que vayan viendo ahí haciendo sus cálculos ya saben 4 días de esta semana vamos a recibir lo que son monedas telero así que no vayan a desperdiciar ninguna colección tempranito cada 6 8 horas háganse su colección no vayan a perder lo que son los monedas telero los monedos puzle y los sellos de vuelo sobre todo para la isla carrera del dragón hermana bueno eso es toda la información que quería traerles así nomás rapidito conciso no decir mucho rollo no mucha palabrería directo de grano y bueno ya si les sirvió el video les sirvió la información al próximo esfuerzo por si no te suscribas donde tienes que darle click botón de suscripción mientras se directa la campanita de notificaciones no te olvides de darle like el video si hay que me trae más más comentarios más compartidos el video apóyame que ese canal sigue creciendo de ti depende que yo siga traiéndole más información más contenido de ese mundito de dragon city y también si puedes compartir en los sociales todos los sociales que se ha sido con todas las personas que conozcas y no te voy a echarle un saludo a su fanpage del canal que si tenemos fanpage y que esta imagen que has visto acá también la vamos a encontrar en el fanpage porque si la quieres compartir también la puedes hacer pero dale crédito al fanpage si dale crédito al fanpage y al canal que cuesta traer esa información y cuesta hacer y bueno abajo en la descripción de lo que sale en el fanpage ve si en la página siguen las publicaciones y se senten todas las actualizaciones y bueno ya terminamos repito el video y si quieren más bueno si quieren más información videos más cortitos como este díganmelo en los comentarios si les parece bien ese formato y bueno ya nos vemos en un nuevo video suerte se pide suena Master City chau a todos